hola amigos qué tal el día de hoy vamos a quitar el bloqueo de pantalla contraseña o pin de este motorola g50 5g con lo que es android 12 antes que nada les comento que este proceso va a borrar todo el equipo hay que tener eso en cuenta también antes que nada hay que sacar lo que es el chip y lo que la memoria para que no se borre nada y vamos a apagar el equipo como se dan cuenta tiene un bloqueo de pantalla puede ser lo que es un pin puede ser lo que es un patrón es el mismo proceso vamos a presionar lo que el botón volumen abajo y el botón de encendido durante unos segundos hasta que el equipo encienda ya una vez que encienda y muestre lo que es un menú vamos a darle aquí lo que es volumen abajo le damos a la opción número 3 que dice el recovery model le damos al botón de encendido esperamos a que se reinicie y ya una vez que muestre lo que es el android este le damos al botón de encendido volumen arriba primero botón de encendido y después volumen arriba y lo soltamos aquí ya entró a lo que es el recovery vamos a darle lo que es volumen abajo como les dije están android 12 vamos a darle donde dice wip data le damos el botón de encendido aquí le damos en factor y data igualmente le damos al botón de encendido y después le damos en reiniciar sistema ahora y ahora sí vamos a esperar a que encienda y y y y igualmente amigos si se bloquea de cuenta de google en la descripción de este vídeo va a estar lo que es el método para que lo estén checando en lo que es el desbloqueo de cuenta de google en lo que es android 12 en su último parche de seguridad para que lo estén checando y si saben lo que es el correo y lo que la contraseña simplemente se lo ponen ya que les va a pedir lo que es el bloqueo de pantalla lo que es el correo y la contraseña si no se lo saben pues van a tener que hacer lo que es el desbloqueo de cuenta como les dije y eso sería prácticamente todo no olviden suscribirse comentar dejar su like espero que les sirva lo que es el vídeo hasta la próxima adiós 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 adiós